Todos defendemos nuestra soberanía y nuestro interés nacional. Pero también sabemos que no podemos hacerlo solos, porque los otros, los malos, no lo hacen solos. Y frente al globalismo que ataca las soberanías nacionales y frente a su alma socialista absolutamente criminal que restringe la libertad de prensa, debemos responder con una alianza global de los patriotas en defensa del sentido común, de la prosperidad económica, de la seguridad y de la libertad. Porque la derechita cobarde y estafadora un día se manifiesta contra este gobierno y al día siguiente le va mendigando cualquier pacto, desde la financiación de las regiones a la forma de repartirse los jueces. Porque la derechita cobarde y estafadora un día y otro día y otro día se dedica a engañar a los españoles, a decir que defiende lo que no defiende. Y eso sí, se emplea a fondo en atacar a Vox con todas sus ganas y lo hace con el miedo de quien esconde algo y pretende ocultarlo a cualquier precio. Quieren esconder que el Partido Popular y el Partido Socialista son socios en Bruselas, son amigos en la Agenda 2030 y en el Pacto Verde Europeo, son aliados en el totalitarismo woke y de todos los disparates. Y son socios a la hora de repartirse jueces, a la hora de repartirse comisiones y a la hora de repartirse los medios de comunicación. En las elecciones europeas nos van a oír muy alto, decir que hay otra Europa posible. Todos los que creemos de verdad en ello tenemos la obligación moral de cooperar. Vamos a construir juntos una Europa que respete la soberanía de las naciones, una Europa que proteja sus fronteras, que son las paredes de nuestro hogar. Una Europa que proteja su riqueza y que explote sus propios recursos para no depender de potencias hostiles. Una Europa que proteja a la familia como institución fundamental de nuestra sociedad y que proteja la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. Una Europa que destierre, que eche a patadas a todos los que pretenden someterla a distintos fanatismos. Es decir, una Europa grande, una Europa segura, próspera y libre. Estoy convencido de que con vuestro apoyo a partir del 9 de junio nos van a oír en Bruselas y nuestra voz, no lo dudéis, será la voz más fuerte. ¡Viva la Europa de las patrias! ¡Viva España! ¡Viva España!